¡Bienvenido al episodio 11! No te pierdas ni un detalle suscribiéndote al canal. Algún tiempo después, Sankura piensa en todo lo que Umamiya le dijo. Sus amigos lo pillan sonriendo por ello, pero Sankura intenta negarlo. En la escuela, alguien le dice que no se avergüence, pero Sekura solo quiere que lo dejen en paz. Nire señala que la gente parece estar mirándolos, así que Sekura le dice que podrían tener que acostumbrarse a eso. Se sorprenden en cuanto entran a clase porque todos estaban esperando para verlos. Son el tema de conversación del momento y todos quieren detalles sobre su pelea contra Cabeza de León. Los chicos dejan la explicación a Naire, pero todos señalan cómo no parece estar herido en absoluto. Nire se prepara para explicar todo, pero algún otro chico quiere unirse a la conversación primero. Su nombre es Suge y Nire explica que es un poco extraño. Sin embargo, sus habilidades están a la par con las de So y Ki a Taro. So parece conocer ya a este chico, pero se niega a responder preguntas que le hicieron antes. Suji lo supera, aunque porque tiene una pregunta para hacerle a Akura ahora. Sakura se prepara para una pelea, pero se sorprende cuando Suge simplemente flexiona y le pregunta cuál es su virtud. Resulta que Suge estaba preguntando esto a todos el día anterior. Suge explica que la virtud de alguien puede decir mucho sobre ellos, y Nire está de acuerdo en que muestra qué tipo de personas son. Nire, por supuesto, sabe un montón de cosas sobre Suge, incluyendo cómo le gusta beber batidos de proteínas todo el tiempo. Suge se da cuenta de que Nire sabe tanto sobre él por su pequeño cuaderno. Concluye que debe tener una gran virtud. Nire dice que no es gran cosa, pero Suge le dice que no sea tan humilde. Sakura se pregunta si el tonto de Suge es realmente tan fuerte, y solo confirma rápidamente. Sugai declara que deberían escuchar una historia mientras comen algo después de la escuela, pero todos se van diciendo que tienen cosas que hacer. Suge está sorprendido de ver lo ocupados que están todos, y Sakura no puede creer lo ingenuo que es Suge. Luego llega Kietaro, pero también se va. Suge asume que solo está ocupado, pero Niri puede notar que simplemente no quería lidiar con Suji. Suji decide que solo serán los cuatro, pero Sakura se niega rotundamente a IR. Momentos después, vemos que Nire logró obligar a los chicos a ir, y llegan al lugar favorito de Suji llamado Muscle Power. Este lugar está lleno de cosas de lucha y lucha libre, así que Sakura se pregunta si realmente podrán encontrar buena comida allí. Sugai recomienda un plato amigable con los músculos y explica que es alto en proteínas y bajo en carbohidratos. Sakura parece bastante particular sobre lo que quiere comer, así que Suge señala que esa podría ser su virtud. Suge puede notar que a Sakura le gusta ser reservado sobre las cosas, así que sorprende a todos al declarar que deberían pelear. Suge escuchó a Sakura decir que iba a tomar el primer puesto hace dos días, y está seguro de que alguien que puede decir algo tan grande frente a todos debe tener una virtud. Sugai insta a Sakura a decirle su virtud con su puño, y Sakura recuerda lo que Umami le dijo sobre cómo la pelea es una conversación. Sakura piensa que pelear sería divertido, así que las tensiones aumentan, pero son interrumpidos cuando otro estudiante llega. Sakura reconoce a este chico de la clase, y se sorprende al verlo de la mano con una chica. Su nombre es Kiryu, e ignora la solicitud de Sakura de sentarse juntos. Nire no puede contener su emoción al señalar que los cuatro de los cinco más poderosos de su clase están en el mismo lugar. So felicita a Sakura por ser uno de los cinco mejores, pero Sakura solo quiere saber qué tan fuerte es Kiryu. Nire explica que Kiryu fue a una escuela de niños ricos, y se rumorea que cuando estaba en primer año, derrotó a 30 de un colegio de delincuentes infame él solo. Sakura quiere saber más, y Nire no puede creer lo hambriento que está su amigo por información hoy. La cara de Sakura se está poniendo muy roja, pero solo le dice a Nire que se apure y le cuente más. Nire continúa diciendo que Kiryu es popular con las chicas, y So puede notar que Sakura está desesperado por no pensar en la relación que Kiryu tiene. Suje toma la iniciativa de invitar a Kiryu a su mesa, y explica que a Sakura le gustaría saber más sobre él. Sakura lo niega, y Kiryu lo recuerda de la clase. Está intrigado por la pelea que Sakura acaba de tener, así que Suje puede notar que también quiere saber más sobre Sakura. Desafortunadamente, Akira está ocupado, así que sugiere que charlen de nuevo en la escuela. Sakura se siente avergonzado, y Suje lo empeora al insistir en que Kiryu le diga cuál es su virtud. La amiga de Kiryu se está sintiendo incómoda, pero Kiryu la tranquiliza diciendo que todo está bien. Sin embargo, puede notar que Suje la está asustando, así que se pone muy serio, y le pide a Suje que se detenga. Las tensiones aumentan, y Kiryu se pregunta si Suji sabe cómo lo perciben los demás. Kiryu explica que tiene una gran complexión, y parece poderoso, por lo que algunas personas podrían sentirse intimidadas por él. Esto es especialmente cierto cuando está gritando, así que Kiryu le dice que si no cambia, nunca será popular con las chicas. Suje reconoce su error, así que se disculpa con la chica. Kiryu la lleva a un lugar más tranquilo, y Suji explica que se disculpó porque asustar a otras personas sin querer va en contra de su virtud. Justo entonces, los chicos escuchan gritos, y vemos que Kiryu está siendo confrontado por un grupo grande afuera. Kiryu explica que la chica estaba siendo molestada por este grupo antes, así que los noqueó, y ellos corrieron. Ahora, el tipo aleatorio ha venido a buscarla con un grupo enorme. Suje admira mucho a Kiryu, y determina que su virtud es ser considerado con las chicas. El tipo aleatorio trata de decir que tiene asuntos que atender con Kiryu, pero Suje lo ignora para admirar más a Kiryu. El tipo aleatorio se harta, y va a atacar, pero es golpeado por Sakura. Todos están asombrados, y Sakura les llama débiles por atacar en grupo. Sukura odia a los tipos como ellos, pero Nirei desearía que no los provocara tanto. Entonces le dice a la chica que se haga a un lado, y no se preocupe porque los tres chicos de su lado son realmente fuertes. Sujei le ofrece a Sakura quedarse fuera de la pelea, ya que todavía está herido, pero Sakawe se niega. Kiryu se disculpa por involucrarlos, y declara que deben deshacerse del grupo rápidamente. La pelea comienza, pero todos se sorprenden cuando el gran y fuerte Suje es el primero en caer. Su sorpresa se convierte en asombro cuando Suje detiene el siguiente ataque, y explica que decidió dejar que el oponente golpeara primero. Es su turno ahora, y Suji suplexea a un tipo directamente al suelo. Suji dice que deja que su oponente brille primero, luego él toma el protagonismo, y esa es su virtud. La pelea continúa, pero Sakawe se enfada porque Kiryu sigue lanzando oponentes en su dirección. Kiryu pensaba que las cosas terminarían más rápido si los enviaba hacia Sekur, y Kiryu muestra algo de su fuerza. La pelea continúa, pero Niri se pregunta por qué Kiryu está haciendo que los dos hagan toda la pelea. Entonces, le dice a Kiryu que no se preocupe por lo que hay detrás de él, y le asegura a Kiryu que él lo cubre. Kurio se alegra de escucharlo, pero un matón se pregunta por qué So solo está relajado y observando. So dice que él es un tipo relajado, y voltea al matón. Kiryu está asombrado por So, y Sankura se da cuenta de que Kiryu estaba impidiendo que la gente fuera a una cierta área. Su cura rescata a Kiryu momentos después, y le dice que puede seguir enviando oponentes en su dirección. Kiryu intenta agradecerle, pero su cura no lo necesita, y su gay le ruega a Kiryu que también le envíe a algunos oponentes. Minutos después, Nere se asombra cuando ve que la pelea ha terminado, y Sankura dice que todos los matones eran muy débiles. Suje quiere que Akura diga el lema de Bofirin, pero Nire explica que este viene de fuera de la ciudad, por lo que aún no lo sabe. Suje hace el honor, y declara que cualquiera que cause dolor o destrucción será purgado por ambos. Suji lo dijo un poco demasiado fuerte para el gusto de So, y Sakawe recuerda haberlo escuchado antes. Kiryu les dice a los perros que usen su poder para el bien de ahora en adelante, así que ellos aceptan y se van. La chica agradece a todos por defenderla, y Kiryu dice que no esperaba que Sankura fuera tan buen luchador. Sankura apunta a la mejor posición ahora le tiene sentido, y se alegra de haber aprendido esto antes de que se supone que elijan a su gran capitán. Sankura no tiene idea de qué está hablando, pero todos se distraen, y le piden a Sankura que comparta su información de contacto. Sankura es tan antisocial que ni siquiera sabe cómo hacer eso. Sankura decide simplemente ingresar su información en el teléfono de Sankura. Al usarlo, nota que Sankura solo tiene un contacto guardado para empeorar las cosas. Este contacto es solo para escuchar el clima, y todos se ríen mucho. Algún tiempo después, Tachibana se pregunta por qué Sakawe ha estado mirando su teléfono durante tanto tiempo. Ella nota todos los nuevos contactos en su teléfono, y agrega el suyo también. Sankura es agregado a un grupo de chat, pero no entiende por qué todos quieren chatear en sus teléfonos inteligentes cuando van a verse en la escuela. Mencioné sobre la elección de grandes capitanes. Podría asegurar su atención, pero los mensajes van demasiado rápido, y Sakura no encuentra una oportunidad para preguntar sobre ello. Sakura termina abrumado y empieza a devorar su comida. Cuando llega a la escuela, Sakura exige enojado saber qué es un gran capitán. Afortunadamente para él, se explica que estaban a punto de comenzar a hablar sobre ello. Justo entonces, llegan el gran capitán y los capitanes secundarios de segundo año. Estos chicos son prácticamente celebridades, y Neri nunca pensó que los vería de cerca. El capitán de segundo año es Enemato, y les dice a los de primer año que tienen que elegir un gran capitán. Cualquier problema en esta clase será su responsabilidad. Esta persona parece que será el mejor de la clase, así que Sakaura imagina que será alguien como Umamiya. So levanta la mano, pero Sakaue nunca pensó que se ofrecería para algo como capitán. Sakura se sorprende aún más cuando So lo señala, y declara que Sakura sería una buena elección para gran capitán. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir estos videos con tus amigos. Así podremos seguir creando más contenido como este.